Fly BN Records, el estudio donde graban los mejores, Rebiel y Fly, los titánicos, punto A, Tenis el Patriarca, impresionate. Los carajitos locos se apoderan de la zona, no creemos en nadie, nada me impresiona. Los carajitos locos se apoderan de la zona, no creemos en nadie, nada me impresiona. Yo no vengo a apoderarme, ya yo estoy apoderada, desde el 2007 con mi estilo underground, he representado a muchos, la vocaleta pan, he intentado medir si lo dejo traumatizado. Yo nací para triunfar y en esto tengo la malicia, mi mamá me dice, Denis ten cuidado donde pisas, que hay muchas personas que están pendientes de mochatelo, pero tu amuleto es el apoyo de tus fanáticos. El carajito loco poco a poco hace fama, un saludo en San José, a todos los panas, DJ y Saga, prepare el intro que ya va a salir. Denis el Patriarca, la tarima a destruir. Cuidarme los buenos, que no contaban con mi astucia, no he comenzado bien y ya filmaron la renuncia. Me escucharon y lo pensaron, hasta tres veces, a raperos de embustes, Denis los desaparecen. Los carajitos loco se apoderan de la zona, no creemos en nadie, nada me impresiona. Los carajitos loco se apoderan de la zona, no creemos en nadie, nada me impresiona. Yo tengo un sueño y una meta que cumplir, desde que comencé no he dejado de insistir. He venido trabajando, promocionando temas, poniéndole mucho corazón a mi carrera. Voy caminando por el rumbo que elegí, con mi proyecto listo para en todo el país. Darlo a conocer, para luego exportarlo, con el gran objetivo que el mundo pueda escucharlo. Yo creo en lo que hago, por eso yo voy a mí, lo que estás escuchando en Fly Record, los producen. Bebe, bebe, me hice el patriarca, me hice esa es la actitud, porque somos Dragon Ball, seyajin es como Goku. Los carajitos loco se apoderan de la zona, no creemos en nadie, nada me impresiona. Los carajitos loco se apoderan de la zona, no creemos en nadie, nada me impresiona. Los carajitos locos ya se están apoderando, aunque a muchos la envidia los esté matando. Yo no sé qué es lo que está pasando, que muchos en el fanbarronerismo se fueron estancando. Dicen que tienen mujeres, dinero y carros, que están en lo alto pero no salen del barro. Que se creen más o más, que mueven montañas, dicen cosas incoherentes que al público engañan. Y me he dado cuenta de que a muchos les duele, que nosotros ya salimos en todos los papeles. Que nos convertimos en los mejores y un tempelele, quítese de aquí que un té a caca huele. Los carajitos loco se apoderan de la zona, no creemos en nadie, nada me impresiona. Los carajitos loco se apoderan de la zona, no creemos en nadie, nada me impresiona. Desde el inicio de nuestra carrera, muchas personas nos llamaron locos. Y saben qué, si estamos locos, ¿me das cuenta cómo estamos sonando ahora? Esto va pa' ti, pa' ti, ah, y pa' ti también. Ya saben quiénes somos, Reviel, Fly y este servidor, Denis el patriarca. Los que tenemos el género agarrado por el rabo. Tu envidia alimenta mi fama, ahí les dejo los carajitos locos. Pa' que, pa' que, pa' que les duela.